Tirola, están ya luciendo el micro bikini, ¿quieren saber ustedes cómo se ven en sus cuerpos? Aquí las imágenes. Tendencia para el verano. Un parche adelante y un parche a la pechuga. Cómodo, sexy y práctico. Deja mucho menos marca porque no muestra más y depende del cuerpo que tenga. Es lindo mostrar. Es la sensación del momento entre las mujeres y por supuesto que nuestras famosas ya están usando el micro bikini. Y ojo que sus precios son bastante asequibles. Así nos cuenta Constanza Garate, ejecutiva administrativa de una conocida tienda especializada en trajes de baño. Los trajeaños de cola chica se están usando mucho últimamente, como que la chilena se está atreviendo un poco, está jugando con la parte de abajo con los bikinis. Y Maggi tiene alta variedad para la mujer chilena. Son bikinis y no se usa acá tanto y están todas ahí como más tapaditas. Trato de que sobre todo la parte de abajo sea bastante chiquitita para que no queden marcas. Y bueno, a veces me regalan bikinis y vienen, generalmente vienen con la parte de abajo grande. Entonces cuando tomo sol, me meto todo lo que es la tela, la escondo para que no se marque nada. Yo tengo micro bikinis para tomar sol tranquila en mi casa, pero para una playa, un lugar público, no. Así como en lugares bien apartados, ¿no? Así en la playa, delante de todo el mundo. Sí, de repente me he puesto bien pudorosa, pero me quería broncear bien parejo, bien bonito. Entonces ahí sí empecé a usar micro bikinis. Y famosas como Gala Caldirola y Francisca Undurraga las lucen orgullosas. Gala Caldirola impone el micro bikini, odio las marcas del bronceado. Fran Undurraga se sumó a la tendencia de alargar las piernas. La verdad es que esta prenda deja mucho para la imaginación, pero trae consigo distintos beneficios para satisfacer las necesidades de nuestras famosas. Y aquí les contamos por qué. De partida el primer beneficio que tiene es que podés broncearte mucho más parejito, con menos marca, la marca es mínima. Segundo beneficio, yo creo que te hace el cuerpo mucho más lindo que el tradicional. Este, independiente que todas le tengan un poquito de miedo al micro bikini, yo creo que no, que en cuanto a formas te ayuda muchísimo, te suma muchísimo. Para que no quede tanta marca grande, porque no se ve feo. El micro bikini tiene este otro tema, que tú puedes soltar la marra del costado del micro bikini y bueno, ahí obviamente tendrías la toallita y todo, tú vas y te tiendes en la toalla y te ponía un poquito de helado y esa barquita también se te borra. Parece que los micro bikinis poco a poco están consiguiendo desplazar a los clásicos bikinis y trikinis, lo que obedece a esta nueva moda de las chicas de cuidar su cuerpo y querer mostrar más piel. Pero, ¿qué tanto más deja ver? En realidad es mínimo, son centímetros lo que deja ver. Pero bueno, son centímetros que a las mujeres les da un poquito de miedo. Yo creo que acá son mucho más reservadas, ahora con el tiempo he ido cambiando, pero yo por ejemplo si voy a una fiesta tipo sunset, no sé por qué siempre pienso en fiesta, pero un sunset y voy en bikini, no voy a ir con la más chiquitita que tengo. Chiquillas no hay que tener un cuerpo fenómeno para usar un micro bikini, yo creo que sencillamente es estar un poco más segura de ti misma. Mira, tú sabes que yo tengo un desafío, yo bajaba los kilos que yo me había propuesto, que es como, a ver, yo ya veo 29 más o menos, si yo logro bajar, ponte tú a 35 kilos, yo les exigí, les pedí que me mandaran agua para hacer una portada de una revista de un diario con un traje baño. Claro que todavía hay algunas un poco menos usadas. Tiene pudor y yo soy muy ancho de cadera, entonces como que sería muy micro. No, es que no, en mi época no se usaba y ahora no. Es que igual hay que tener buen cuerpo para atrecer a utilizar esta usada prenda veraniega, el micro bikini que al parecer llegó a Chile para imponer tendencia este verano 2017. ACQB Adriana, falta. ¡Nagyosa! Adriana hizo la nota. ¿Se me tiene bien la Adriana? ¿Micro bikini, Claudia, tú? Por supuesto, a mí la verdad no me gustan, o sea, los trajes de baño son preciosos, hay trajes de baño y marcas muy lindas, muy baratas, muy económicas para que usted pueda lucir. ¿Por qué no modelo un micro bikini aquí mañana? Nilok. ¡Está estupenda! La llamamos Adri, que venga, Adri no tiene problema. Pero ¿sabes qué? A mí, a mí en mi casa, a mí en mi casa me gusta tomar con straples, porque no me deja marcas, los bikinis que tiene Adriana puesto, la parte de arriba, los coloco de una manera que hace que se vean straples igual. Y me gusta el micro bikini chiquitito para tomar sol. Pues si gana Chile hoy día, mañana viene el micro bikini. ¿Perdón? Sí, pues. No, es que no, va al revés. Porque vamos a ganar, estamos positivos, pues cabrón. Y si gana Uruguay, tú vienes en Zunga. ¿Ah? Y si gana Uruguay. No, tú andas ahí en Zunga, hombre, es raro. No, no, porque tú estás haciendo la punta. Nacho en Zunga, Nacho en Zunga, Nacho en Zunga. Vengo en Zunga en Antegua. Bien, visto ya, listo. Echa la puesta, pústala en mano. No, yo ya estoy aquí, no me va a hacer nada. Ya me mía. Voy a decir algo, voy a decir algo. Ya, ya, ya. Voy a decir algo. ¿Qué cosa? Si ese Coupé va a Viña, yo hago un tople. Entonces, quédate vestida. Entonces, se ha quedado vestida. Alcanzar en la cantera. Gracias. Gracias. Gracias.